Van cinco fiestas, van cuatro que toquí ayer, van 70 millones después de que no vieron la nicoteca, una fiesta que toquí ayer, una horita, una calle de la madrugada, van, ¿cuántos que van? Van 70 millones después de que no vieron la nicoteca, una chica milonial, de calle de aquel, tú nunca vas a... La noche se ha burlado, la noche mío, ¿cómo se salga? La noche ya por 90, más 90 millones después de que no vieron la nicoteca, una chica milonial, de OFFICER HANA! ¿Dónde llegan? Tengo dos relaciones de un pozo en mi jefe de carro que soy hasta grama Lo que es como no trae pesa, el mejor El mejor, ustedes están creados El planeta, camino de caer Se les pido ahorita con todos los papeles que se toquen como va La bicoteca El que enfrente de 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 la bicoteca No me gusta, el que enfrente de la bicoteca Pero respóndeme ¡Vamos allá! Y ahí es como, hay un pozo de gente en mi queso Pero si el contable no me está engañando Si no el ladrón ni nadie hizo Vamos, 80 millones de poques no vieron la bicoteca El que enfrente de 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 la bicoteca